Buenos días a todas y a todos. Antes de empezar, gracias a mi querida compañera Alba González, directora de este curso, por invitarme a moderar esta fabulosa mesa. Se me oye, ¿no? Aquí lo tengo que poner un poquito más cerca. Luego, vamos, quiero felicitar también tanto a ti como a Juan Carlos Monedero, director del Instituto 25M y a la Universidad Complutense de Madrid y, por supuesto, a toda la gente que desde el anonimato siempre hace posible estas cosas. En esta mesa vamos a seguir hablando como en la primera mesa de cuidados, pero desde a lo mejor otras perspectivas y vamos a entrar como más en profundidad en algunas cuestiones. Hace unas décadas nadie hablaba prácticamente de cuidados. ¿No se me oye? Lo voy a poner así. ¿Sí? Vale. Estaba diciendo que hace unas décadas apenas nadie hablaba de cuidados, ¿no? Y en este momento los cuidados están en boca de casi todo el mundo. Que los feminismos hayamos conseguido que la agenda de cuidados pase de la periferia a la centralidad de la agenda feminista, política y social, pues vamos, yo creo que es un éxito sin ambajes. Pero es verdad que también tiene algunos riesgos, ¿no? Y los riesgos tienen que ver con que nos quedemos con el cascarón discursivo, con el significante y que simplifiquemos al máximo lo que se entiende por cuidados, perdiendo, digamos, el potencial transformador que tiene ese concepto de cuidados, ¿no? La potencia transformadora de los cuidados yo creo que tiene que ver con reimaginarlo prácticamente todo, ¿no? Con hacernos o buscar nuevas respuestas a viejas preguntas. ¿De quiénes somos? ¿Qué necesitamos para sobrevivir? ¿Qué es una vida buena? ¿Cómo vamos a vivir en común para garantizar esa vida buena? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los otros o con las otras? Yo creo que, vamos, digo que se trata de buscar nuevas respuestas porque se trata de buscar respuestas no tanto desde un imperativo ético abstracto, sino que se trata de buscar respuestas que nacen precisamente de un horizonte ético que nace de la práctica relacional que se enraiza en la vida cotidiana. Por eso no es casualidad que las grandes epistemólogas de los cuidados sean las mujeres y las feministas, ¿no? El pensamiento feminista nace en y desde la práctica, la experiencia vivida y testimonial. Es un pensamiento que elabora esa experiencia vivida y en este caso mayoritariamente por las mujeres, ¿no? Os decía que los cuidados se han convertido como en un concepto vago, sujeto a distintas interpretaciones y por eso depende de quién lo use, pues va a significar una cosa o va a significar otra cosa. Por eso necesitamos, yo creo que, clarificar que entendemos por cuidados desde perspectivas feministas, sobre todo para no coger la parte por el todo. Y voy a intentar brevemente hacerlo, aunque me han dicho que no es negociable los siete minutos que tengo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. A veces cuando desde perspectivas políticas hablamos de cuidados, nos estamos refiriendo a políticas que pretenden reorganizar de manera socialmente justa los cuidados y ahí nos referimos a cuidados remunerados y nos estamos refiriendo al cero a tres años, a la atención a la dependencia, al empleo de hogar, pero también nos estamos refiriendo a los cuidados no remunerados, vamos, a esos trabajos gratuitos que sí o sí siempre hay que hacer y que obligan a desplegar grandes dosis de energía mental, emocional, desarrollar capacidades de planificación y organización y también que nos obligan y nos exigen a estar presentes y disponibles. Es lo que Amaya Pérez Orozco llama el trabajo invisible hecho históricamente por las mujeres y cuya finalidad es garantizar el bienestar físico y emocional de unos cuerpos pues profundamente frágiles, vulnerables e interdependientes. Otras veces cuando desde perspectivas políticas hablamos de cuidados, hablamos de políticas de transición ecosocial y ahí nos estamos refiriendo a dos cuestiones. Nos estamos refiriendo a cuidar la sostenibilidad de un planeta con claros límites biofísicos y que ya está dando muestras evidentes de agotamiento y de colapso y también nos referimos al cuidado de unos cuerpos más allá de los cuidados remunerados y de los cuerpos y de los trabajos de cuidados no remunerados de los que os hablaba antes. Digamos que se trata de unos cuidados del cuerpo en un sentido más amplio, hablamos de un cuidado del acceso al agua, del acceso a la vivienda, del acceso a la alimentación. En definitiva, que nos estamos refiriendo con cuidados a cuidar el territorio. Y en dos sentidos, vamos, cuidar el cuerpo y cuidar el territorio, digamos, que hace posible que el cuerpo pueda salir adelante, que los cuerpos puedan salir adelante. Orientar entonces, digamos, todas las políticas hacia los cuidados es hablar entonces de un nuevo paradigma, digamos, o si queremos un nuevo paradigma de gobierno, que le podemos llamar el paradigma de la sostenibilidad de la vida, que nos obliga a cuestionar el conjunto para evaluar cómo nos estamos organizando colectivamente para hacer esa vida posible o no posible. Mirar la vida desde los cuidados o hablar de poner la vida en el centro no puede ser entonces más que una impugnación radical de un sistema socioeconómico, el capitalista, y una racionalidad o una cultura invasiva, que es el neoliberalismo, que ya se ha dicho aquí, pero que no se pone al servicio de la vida, sino que pone la vida a su servicio básicamente para aumentar los márgenes de beneficios monetarios. Cuando la vida, cuando se usa la vida, se convierte en una cosa que es fácilmente descartable cuando no puede ya producir valor. Por eso, desde los feminismos también hablamos de que el sistema capitalista descarta vidas cuando no sirve ni para consumir ni para producir. Como veis, o lo que os he querido decir, es básicamente que los cuidados son bastantes cosas a la vez. Son una impugnación feminista, pero también son una propuesta feminista para transitar hacia una economía que priorice colocar el cuidado de la vida, humana y no humana, en el centro. También es hablar de reorganizar socialmente los cuidados de manera justa, que es un poco lo que hemos estado hablando en la mesa anterior, pero atendiendo a todos los tiempos y capacidades que esa reproducción de la vida necesita y no entender que la vida se reproduce por ciencia infusa. Pero también hablar de cuidados es hablar de ese trabajo, como decía antes, invisible, históricamente asociado a las mujeres y que no deja de ser un trabajo básico para la supervivencia del ser humano. Y también, en última instancia, es hablar de una cultura nueva. Y ahora me voy a meter un poquito más en eso, pero una cultura nueva, digamos, que rescata lo mejor que podemos llegar a ser los seres humanos y que hace frente a esa cultura neoliberal que precisamente saca lo peor que podemos llegar a ser. En su acepción de los cuidados como trabajo esencial para la supervivencia del ser humano, yo creo que tiene unas características básicas que lo distinguen de cualquier actividad humana. Como somos profundamente frágiles y, por tanto, interdependientes, aunque nos guste vivir en esa ficción patriarcal de autosuficiencia, que entiende, digamos, la vulnerabilidad como debilidad y cualquier dependencia como una enfermedad o como una toxicidad, todos necesitamos cuidados ajenos a lo largo de nuestra vida. Por eso los cuidados son una necesidad universal. Incluso cuando estamos sanas y autónomas necesitamos siempre que alguien nos escuche, que alguien nos acompañe, que alguien nos aconseje o que alguien nos abrace. Los cuidados son, digamos, esa práctica de no hacer daño al otro y a la otra. A mí me gusta cuando Santiago Albarrico habla de banalidad del bien y las ventajas inconmensurables que tiene ese cuidado del otro y que yo creo que apenas estamos aprendiendo a descubrirlo socialmente en este momento, aunque nuestros ancestros, los sapiens, recolectores, ya lo supieran porque básicamente sobrevivían en un marco donde la reciprocidad y la mutualidad era relevante. Precisamente porque los cuidados son una necesidad básica universal y tienen un elemento relacional importante, el vínculo es lo que está en el centro de los cuidados y es lo que está en el centro de la relación entre la persona que cuida y la persona cuidadora, que en definitiva implica un reconocimiento de la vida cuidada, del valor de la vida que se cuida. Por eso los cuidados cuando, digamos, se intentan mercantilizar, incluso cuando se intentan mercantilizar desde lógicas públicas, no deja de ser una solución a esa necesidad básica de cuidados elitista, porque solo finalmente pueden acceder algunas personas a comprar esos cuidados. Pero es que además, aunque no fuera así, aunque no fuera una solución elitista, lo cierto es que mercantilizar los cuidados no va a solventar la necesidad de cuidados que es irreductible a ese intercambio comercial, básicamente porque los vínculos afectivos siempre van a necesitar de un entorno familiar y de unas redes de amistades que van a sobrepasar cualquier cosa que se pueda intercambiar a través de un intercambio monetario. Como trabajo básico para la supervivencia, os decía, que cubre necesidades de todos los seres humanos y por tanto tiene que resolverse colectivamente, no puede ser resuelto individualmente. Por eso reorganizar socialmente los cuidados de manera justa es un vector que ataca directamente a las desigualdades entre mujeres y hombres y a las desigualdades entre las propias mujeres. Básicamente porque en este momento también quienes tienen posibilidad de elegir comprar los cuidados lo hacen a costa de las mujeres que menos posibilidades de elección tienen. Yo no me voy a enrollar mucho más, solo decir que es verdad que los cuidados, os decía al principio, hemos conseguido en las últimas décadas, no voy a entrar en las razones de esta cuarta ola que yo creo que ya se habrán abordado, hemos conseguido que pasen de la periferia al centro, pero sin embargo tenemos el desafío de concretar sus propuestas en marcos normativos y en políticas públicas y también tenemos el desafío de limitar la tensión que hoy están viviendo los cuidados por la voluntad desde muchos ámbitos de mercantilizarlos, porque han descubierto que es un nicho rentable de negocio porque las necesidades básicas de los seres humanos siempre van a ser un nicho seguro del que se pueden obtener beneficios básicamente porque son inagotables a menos que nos extingamos como seres humanos. El valor yo creo que de esta mesa y su importancia creo que tiene que ver con poner en diálogo distintas experiencias que tienen la capacidad precisamente de aterrizar y de concretar eso en políticas públicas desde las instituciones. Y además yo creo que tienen, bueno, la capacidad o están teniendo la capacidad de ampliar el imaginario político de lo posible conectando personas, creando ecosistemas vinculados por afectos que cuidan comunitariamente. Creo que son experiencias que se concretan y además que están resistiendo esa lógica mercantil y que están pensando más en un modelo público comunitario, sin romantizar lo público comunitario y si tenemos tiempo ya entraremos en sus contradicciones, dificultades y demás, pero creo que tienen esa potencialidad. Y ahora ya no me enrollo más, Alba no sufras. Me hace mucha ilusión presentaros a las tres mujeres que me acompañan en esta mesa que yo creo que además representan, pues bueno, la riqueza plurinacional de este país también, ¿no? Pues sí, es el chiste de la vasca directamente. ¿Qué estaba diciendo yo? Que son tres mujeres, tres mujeres que conozco, que aprecio y que sigo con atención, digamos, todo el trabajo que están haciendo desde las instituciones y que admiro muchísimo. Noelia Vera es secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Es periodista, licenciada por la Universidad Complutense y tiene un máster en Periodismo de Agencia por la Agencia EFE y su labor periodística siempre ha estado relacionada con las mujeres y con los derechos humanos y es secretaria de Feminismos de Podemos. Bienvenida, Noelia. Laura Pérez Castaño es Teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, del que lleva siendo concejala desde 2015 y además que yo creo que representa una experiencia institucional pionera y referente de cómo impulsar ese modelo público comunitario en el conjunto del Estado. Se formó como periodista en la Universidad Autónoma de Barcelona y completó su formación académica con un posgrado de violencia urbana con perspectiva de género y otro de alta dirección de turismo rural. Bienvenida, Laura. Agurzane Solaberrieta es alcaldesa de Usurvil, de un pueblito de 6.500 habitantes de Ipuzcoa, 300, 6.300 habitantes de Ipuzcoa, por EH Bildu desde 2019. Es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco y su labor como alcaldesa está destacando por plantear una nueva concepción de los cuidados en la que se está involucrando a los vecinos, a las vecinas para decidir cómo quieren ser cuidados y cuidadas. Tenemos una mesa de periodistas, representantes institucionales y además impulsando políticas de igualdad que son un semillero de prácticas inspiradoras para todas. La dinámica va a ser la siguiente. Vais a tener 15 minutos para intervenir cada una. Primero lo va a hacer Agurzane, luego Laura y luego Noelia. Yo tengo unas preguntas preparadas que si nos da tiempo las introduciré y si no os daré a vosotras la palabra que yo creo que es más importante que vosotras podáis plantear aquello que queráis. Y sin más, adelante. Agurzane. Bueno, es que ricasco, Laura. Y bueno, pues buenos días y antes de nada, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poder participar en estas jornadas y de poder compartir con todas vosotras en este foro el trabajo que estamos desarrollando, tal y como ha dicho Laura, en el municipio guipuzcuano de Usurvil, en el ámbito de los cuidados. Se dice, y así lo creo yo también, que el COVID, pues además de provocar una crisis sanitaria nunca conocida, pues que ha desnudado el sistema, que ha sacado a la superficie los andamios ocultos del sistema, los fallos estructurales, el celofán del sistema y la fragilidad de mitos y convicciones. Pero asimismo y en contraposición de ello, que ha provocado una oleada de solidaridad entre la gente y sobre todo entre las clases populares. Yo creo que se están creando espacios y estructuras específicas para responder a la injusticia social. Se están intensificando nuevas colaboraciones entre lo público y lo comunal. Y en mi opinión, lo más importante. No están aflorando los discursos para empezar, para pensar y comenzar a construir una sociedad diferente. Así, el modelo de cuidados, tal y como había comentado Laura, pues ha adquirido inesorable y afortunadamente una centralidad absoluta en el debate público. Y gracias, y eso también hay que decirlo, gracias a la lucha constante, a la larga lucha del movimiento feminista. Además, que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos pandémicos, hemos visto más que nunca la importancia de los cuidados y del cuidado mutuo. Hemos visto que son los cuidados, que cuando todo paraba eran los cuidados los que no se podían parar. Y hemos visto que los cuidados son, tal y como decía Laura, también imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Y en mi opinión, una idea que justo también se la oía Laura comentar, que hemos visto que todas las personas somos vulnerables, que todas las personas somos interdependientes y que necesitamos ser cuidadas a lo largo de toda nuestra vida. Y que, por tanto, el cuidado no es algo solo que necesitamos cuando enfermamos o en algunas etapas específicas de nuestra vida, como al comienzo o al final de nuestras vidas. En definitiva, hemos comprobado que sin cuidados, pues que no existe sociedad. Y el virus ha puesto, pues tal y como decía, nuestra propia vulnerabilidad, ante nuestros ojos, pero lo hemos visto especialmente arrinconando aún más a las personas mayores. Las hemos visto, las hemos tratado como si todas fueran iguales, todas débiles y dependientes, incapaces de decidir lo que quieren ser y lo que necesitan. Hacía unos meses leía en el periódico Berría, que se publica ahí en el País Vasco, la periodista vasca Pili Calzada, en un artículo de opinión titulado Gureak, que quiere decir, no voy a quitar igual la mascarilla, ¿no? Nuestros y nuestras en euskera, que aunque cada cual ama a sus abuelas y abuelos, que no son de nuestra propiedad, ¿no? Que esa manera de nombrar a nuestras personas mayores, a nuestras abuelas y abuelos, que les aparta tanto de la pandemia como de su ser natural, que no son nuestros sus derechos y su dignidad y que son suyos, que no nos corresponde a nosotros apropiarnos de su capacidad de decisión y menos aún de su voz. Y que el hecho de que necesiten una protección adicional, pues que no significa que sean incapaces y que no significa que no puedan decidir, ¿no? Y en mi opinión, pues bueno, esta es una de las claves a la hora de repensar un nuevo modelo de cuidados, ¿no? Que tenga como objetivo garantizar una continuidad en los procesos de cuidados de larga duración que posibilite una vida digna sin rupturas en el proyecto vital de cada persona, ¿no? Posibilitando itinerarios desde una coordinación sociosanitaria que responda a las prioridades, deseos y decisiones de cada persona, ¿no? Y es desde aquí, desde donde resulta imprescindible proporcionar cuidados desde servicios que respondan de forma integral y también se responda desde plantamientos comunitarios. Y justo es este el trabajo que estamos llevando a cabo en Usurbil, propone pues seguir este enfoque desde una perspectiva comunitaria de los cuidados siguiendo una metodología participativa en la que involucrar a diferentes agentes del municipio, ¿no? En la presentación Laura comentaba que mediante este proceso justo lo que queremos plantearnos las siguientes preguntas y además pues queremos encontrar las respuestas a las siguientes preguntas, ¿no? Y es como cómo queremos cuidar en Usurbil, cómo queremos ser cuidadas, cómo queremos que nos cuiden y qué recursos vamos a ofrecer tanto las instituciones, nosotras y nosotras como individuos o la comunidad, ¿no? Y a su vez estamos trabajando también o intentando trabajar el fomento de una cultura del cuidado que reparando a la corresponsabilidad que ello entraña, pues reflexionando sobre la reorganización de la vida cotidiana en el ámbito doméstico, laboral y social donde cuidar y ser cuidado y cuidado pues que contribuya un valor social visible, admirable y ético, ¿no? Pues yo creo, bueno, pues que estamos ante uno de los principales retos que se enfrenta esta sociedad del siglo XXI y que esto pues requiere, nos pide pues políticas públicas activas y yo diría que nos pide políticas públicas feministas valientes para poder empezar a transitar hacia un nuevo modelo de cuidados público comunitario, ¿no? Sin querer romantizar el concepto, pero yo creo que sí, por tanto, ¿no? Y en ese camino pues queremos aportar y queremos poner nuestro granito de arena desde Usurvil y desde Usurvil y también con esa vocación pues nace la idea no solo de construir un nuevo ecosistema de cuidados, sino además de ponerlo en marcha, ¿no? Porque somos conscientes que además, bueno, que difícilmente vamos a influir en el mercado laboral, pero sí que queremos construir y poner en marcha un nuevo modelo que incida tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito administrativo, un modelo basado en la justicia social y en el bienestar comunitario. No tengo mucho tiempo, tengo aquí muchas… Voy, voy bien, vale. Quería decir que, bueno, más adelante quería profundizar en la esencia de este proceso ya que me parece importante también recalcar una idea, ¿no? Y es que este proyecto no se trata de una iniciativa aislada que es fruto de un trabajo realizado durante largos años en nuestro municipio y fruto de una determinada forma de entender el municipalismo, ¿no? Y para mí, bueno, pues son dos ideas importantes que también me gustaría recalcar. Yo diría que estamos, pues bueno, trabajando sobre campo abonado, ¿no? Y esa ha sido la clave de… Esto es un proceso de transformación y esto ha sido, bueno, un paso más en ese camino, ¿no? De… del proceso de transformación que estamos dando. Y antes de continuar también, pues me gustaría dar dos pinceladas sociodemográficas sobre nuestro municipio porque, bueno, me imagino que nadie conoceréis dónde está Usurril, tal y como decía… Decía… Igual es que se me olvida que tengo… Sí, vale. Es que tengo que darle al botoncito. Usurril es una localidad situada a unos ocho kilómetros de la capital guibuzguana de Donosti y San Sebastián que cuenta actualmente con una población de 6.300 habitantes, más o menos, y una evolución demográfica positiva en la última década, ¿no? En este periodo la población del municipio ha aumentado en casi un 10%, un incremento que se sitúa por encima del incremento experimentado de los pueblos del alrededor. Nuestra pirámide de edad también muestra que nuestro pueblo también se está produciendo un proceso de envejecimiento, pero en cualquier caso y siempre en comparación con los pueblos de alrededor tenemos una población más joven, ¿no? Ya que el peso de los niños y niñas y de la juventud de hasta 19 años sobre el total de la población está por encima de la media comarcal y guibuzguana, ¿no? Es decir, que la población de 0 a 19 años es superior a la de los mayores de 65 años. Y si no estoy equivocada, eso no ocurre ni en Donostia Aldea, ni en Guipuzcoa, ni en la comunidad autónoma vasca. Y entonces sí que me parece un dato a recalcar. Más de 65 personas, tal y como estáis viendo ahí, tienen alrededor de… Perdona, más de 1.000 personas tienen alrededor más de 65 años, de las cuales viven solas 207 personas, la mayoría de ellas mujeres. La tasa de dependencia es la que pone ahí y es evidente que estos datos demuestran que en nuestro pueblo también existe pues una necesidad de cuidado y que durante nuestro… que existe una necesidad de cuidado y en nuestro pueblo y durante años los servicios municipales, tanto del área de servicios sociales como de urbanismo, igualdad, por ejemplo, han evolucionado y se han ido adaptando para ir… para responder a esta nueva realidad, ¿no? En la actualidad, si vemos los recursos, servicios con los que cuenta Usurvil para las personas mayores, vemos que cuenta con un amplio abanico de posibilidades y ofertas destinadas a que las personas mayores puedan mantenerse en su vivienda habitual. Y para nosotros es una idea importante y tenemos, por ejemplo, como el centro de día, servicio de ayuda a domicilio, el servicio de atención diurna, las prestaciones económicas o el cuidado profesional domiciliario. Y también tenemos numerosos programas y actividades pues con el objetivo de poder promover el envejecimiento activo como talleres de memoria, Escuela de la Experiencia, Proyecto Movement o la continua colaboración con las asociaciones de personas de jubiladas, ¿no? Y a todo esto hay que añadir, y para nosotros es un proyecto importante, este que estoy enseñando aquí, es un… se llama el Centro de Innovación y Alojamientos con Cuidados, que se está construyendo en la actualidad en nuestro municipio, es la Fundación Matía la que está construyendo este centro. Es un centro concebido como un centro de atención integral e integrada que provee recursos que van a complementar tanto la oferta de servicios municipales de Usurbil como del sector este de Guipúzcoa. Y se trata de un proyecto innovador y pionero en el País Vasco, y yo diría que casi en todo el Estado español, tanto desde el punto de vista social como urbanístico, ya que Matía pondrá en práctica un nuevo modelo de atención dirigido a las personas mayores para tratar de lograr que la persona que ha tenido que ir allí se sienta como en su casa, ¿no? Y es un modelo, pues se aleja completamente del modelo institucional actual y tradicional, el que se basa en las habitaciones que se disponen en torno a los pasillos, ¿no? Y en este punto me gustaría hacer una reflexión. En todos estos meses de colaboración con la Fundación Matía, pues también estoy aprendiendo mucho yo sobre el nuevo modelo de cuidados, ¿no? Y bueno, desde Matía, ¿no?, siempre se nos dice que hay una evidencia y es que cuando en todos los cuestionarios, el 90% de las personas, cuando se les pregunta dónde quiere ser cuidado, todo el mundo responde que quiere, aún necesitando cuidados, que quiere que se les preste en casa, ¿no? Entonces, si esa es la realidad y el deseo de la mayoría de las personas mayores, ¿cómo podemos responder a ese deseo y qué modelo de atención tenemos que diseñar para dar respuesta a eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, ante esa evidencia, ante esa realidad, pues Matía ha llegado a una conclusión y que el cuidado debe darse en las casas de forma adecuada y cuando eso no sea posible, el cuidado debe de ser en la medida de lo posible como en casa, ¿no? Yo creo que esa es una de las parágrimas, una del nuevo parágrima del modelo de cuidados. Y me gustaría también poner encima de la mesa otra alternativa que estamos trabajando, que queremos ofrecer desde este centro y es otra alternativa para dar la respuesta a la diversidad de situaciones de dependencia. En este caso, estamos diseñando alojamientos que responden a la realidad de parejas, de matrimonios o unidades de convivencia, donde una de las personas convivientes esté en situación de dependencia y la que convive con ella puedan vivir en un mismo alojamiento. Y bueno, es otro de los servicios que estamos diseñando. Y aparte de todo esto también, este es el proyecto Chiricorda, este es un proyecto que estamos llevando a cabo ya desde el ayuntamiento, es una vivienda comunitaria intergeneracional. Chiricorda significa trenza en euskera y este proyecto está basado en el cuidado y diseñado desde una perspectiva feminista. Y por lo tanto, cobra especial importancia este proyecto en el camino hacia un nuevo modelo de cuidados. En este proyecto no tengo tiempo para profundizar en este, pero bueno, lo que se quiere hacer es un equipamiento público donde se quiere responder tanto a las necesidades de las personas jóvenes que antes en un momento no aparecía que quieran emanciparse y a la vez a personas mayores que quieren vivir en compañía. Entendíamos además que reunir a estos dos colectivos podía tener un valor añadido y que la convivencia entre jóvenes y mayores además que podría ser reenriquecedora para ambos colectivos. Vamos a construir... Ay, no os he enseñado, perdona. Bueno, este proyecto también, las bases de este proyecto también se concretaron en un proceso participativo llevado a cabo en la legislatura anterior, tanto entre personas mayores como entre los jóvenes. Ahí se concretaron el contenido y en esta legislatura lo que estamos dando es ya dando los pasos administrativos y urbanísticos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto que estamos a punto de licitar las obras. Como veis, son 16 viviendas que van a tener dos espacios. Por una parte sería el espacio privado donde se contarían con alojamientos pequeños y por otra parte son espacios comunitarios que se han diseñado con el objetivo de responder a las necesidades colectivas y promover la convivencia intergeneracional. Y tal y como he recalcado al principio, todos estos proyectos responden a una visión integral, multidisciplinar, participativa, interseccional, también diría yo, y transformadora, que tiene como eje vertebrador el cuidado y la perspectiva de género feminista. Y desde esa mirada también es de donde estamos llevando a cabo otros proyectos que no tengo tiempo en profundizar en ellos. Esta es, por ejemplo, para nosotros uno dentro del plan de igualdad una clave. Ahí nos pusimos mirada de puertas para dentro del ayuntamiento porque entendemos que si queremos transformar la sociedad es imprescindible también transformar la administración municipal e incorporar un nuevo funcionamiento, una nueva estructura administrativa para que la perspectiva de género se pueda trabajar de una manera transversal y el mainstream de género queremos que sea nuestro eje central en todas nuestras políticas públicas y estamos haciendo un gran trabajo de formación y de capacitación del personal municipal tal y como veis ahí. No pasa para adelante. Se me ha quedado atascado. Bueno, voy a entrar de lleno en el proceso. Quería también comentaros otros proyectos que estamos llevando a cabo tanto desde el área de urbanismo y de igualdad pero bueno, no tengo tiempo. Luego si queréis en las preguntas podemos entrar en esos temas pero bueno, tal y como he recalcado antes en estos momentos queremos dar un salto cualitativo e importante tanto en el ayuntamiento como en el municipio en pro de generar un ecosistema local de cuidados de larga duración territorializada, de base comunitaria y con clara orientación hacia el domicilio y alternativas de vivienda como en casa. Desde el principio hemos tenido claro que dicho ecosistema debía de ser construido colectivamente, de abajo a arriba que debía asimismo ser construido conjuntamente por las instituciones el sector y la comunidad y por lo tanto la comunidad se convierte en agente del cambio también en este tema. Y desde esa perspectiva es donde le dimos forma a un proceso de participación. ¿En qué estamos ahora? Bueno, pues hemos querido poner las bases sólidas al proceso yo creo que lo hemos conseguido hemos realizado un trabajo previo enorme porque hemos mantenido diferentes y numerosas reuniones pues con todos los agentes comunitarios involucrados en el tema en el tema de los cuidados por una parte pues hemos tenido numerosas reuniones con empresas que prestan servicios de cuidados en nuestro pueblo con personas cuidadoras profesionales con personas que trabajan tanto en nuestro pueblo como fuera de nuestra localidad o con personas que trabajan en cuidados domiciliarios esto es lo que quería comentar antes pero que no he tenido ocasión de entrar Bueno, estas son ya las fotos del proceso que estamos realizando como decía, también hemos hecho pues reuniones con personas que trabajan en cuidados domiciliarios mayoritariamente tal y como ha comentado antes Laura son personas migrantes y racializadas con familiares con familiares que son usuarios de nuestros servicios sociales y cuidadoras y cuidadoras de familiares dependientes o con la comunidad del pueblo en aquella reunión por ejemplo pues participaron hasta 23 personas de diferentes asociaciones de nuestro pueblo y como no con representantes institucionales tanto Osaquideza que para nosotros a la hora de querer en este nuevo modelo si queremos de verdad garantizar una coordinación sociosanitaria el papel de Osaquideza hacia los modelos tiene que cambiar y para nosotros era importante que Osaquideza también sea parte de este proceso y lo hemos conseguido y también como no con la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno como podéis ver desde el principio se ha concebido el ámbito del cuidado desde un punto de vista integral y hemos construido un proceso que abarca todas las miradas y donde forman parte todos los agentes comunitarios considerados clave en el ámbito de los cuidados y quería comentar esta antes le comentaba a Laura antes de entrar esta presentación esta presentación la hicimos el 21 de abril fue la presentación pública del proceso y quisimos también establecer el marco conceptual del nuevo modelo de cuidados y ahí participaron por un lado Miren Aranguren que es una miembra destacada del movimiento feminista y justo que acaban de realizar también un proyecto y un diagnóstico de la comarca de nuestra situación sobre el régimen o la situación de los cuidados y por otra parte también Maite Sancho que es miembro de la Fundación Matía y es experta en planificaciones gerentológicas porque en nuestra opinión quisimos también mediante esta presentación pues complementar las dos miradas tanto la perspectiva feminista desde una perspectiva de la economía feminista y los retos que se nos plantean desde esa perspectiva pero también la perspectiva del sector entendemos que se tiene tanto el movimiento feminista como este sector tienen que ser aliados y tenemos que tejer también complicidades y diseñar pues estrategias compartidas y de verdad queremos avanzar como sociedad del siglo XXI hacia adelante y creo y así lo creo también pues que este proceso que estamos llevando a cabo en nuestro municipio que también va a aportar a todo esto y bueno decir que nada ahí ya termino una idea la idea es ya hemos la idea es que la primera fase se prolongará durante siete meses se ha creado un grupo motor donde este grupo motor están participando todos los sectores que he comentado antes y el objetivo el trabajo de este grupo será realizar un diagnóstico del municipio en materia de cuidados con el objeto de identificar los aspectos a generar desarrollar y transformar en el municipio y sentar las bases del futuro proyecto en esta primera fase y para realizar ese trabajo pues preveemos que necesitaremos durante como siete o ocho meses y el objetivo es ya el año que viene empezar a implementar poco a poco este nuevo este nuevo modelo y bueno pues aquí aquí lo voy a dejar es que ricas gracias gracias a Gurtzane como buena mesa plurinacional somos muy desobedientes estamos empleando vamos un poco mal de tiempo bueno os pido por favor que os ajustéis un poquito gracias tenemos que volver a casa muy buen día muchas gracias muy buenos días a todas un placer acompañar esta esta mesa y agradecer pues a la invitación también como representante del ayuntamiento de Barcelona voy a entrar muy en materia la organización y Alba nos pedía que fuéramos muy esto a la concreción creo que Laura aquí ofrecía el marco conceptual esto no quita que en la propia reflexión de lo que vamos a presentar si me facilitas gracias esto no significa y esto sí que lo quisiera remarcar que las políticas concretas que hoy presentamos que hemos seleccionado algunas sobre todo de los dos últimos años pues por ofrecer novedades porque nosotras llevamos desde 2015 y ha sido larga la reflexión sí que me gustaría enmarcar la dificultad que tuvimos inicialmente y la necesidad de hacer un diagnóstico desde la perspectiva local de que significaba abrazar los preceptos de la economía feminista las propuestas de la economía feminista en un marco estatal que en 2015 estaba pues esto el discurso probablemente luego pasó una huelga feminista han pasado muchísimas propuestas y una hay una ola potente de posicionamiento en el discurso político y en el debate mediático pero nos faltaba una base importante de diagnóstico y de propuestas en un marco como decía muy caduco muy centrado en la dependencia en el marco estatal de la dependencia que necesitamos avanzar y que yo creo pues plan corresponsables hay muchas medidas que ya están avanzando en esta materia este trabajo diagnóstico también tuvo un proceso de participación donde le dimos muchas vueltas probablemente no fuimos tan rápido como nos hubiera gustado pero si contamos con la experiencia pues desde Cristina Carrasco Sandra Ezquerra a Elba Mansilla de hecho Laura nos acompañó en uno de los congresos y luego también desde la práctica las asociaciones feministas de la ciudad de cuidadoras sindicatos del trabajo del hogar y diferentes colectivos que propusieron y pusieron encima de la mesa cuáles eran las prioridades aquí generamos un marco político de hacia dónde cuál es la propuesta política de Barcelona en materia de cuidados en materia de economía feminista con un yo diría por resumir de alguna manera que no es sencillo cómo conseguimos socializar y de hecho hablamos de democratización de los cuidados lo cual no es un término muy sexy para la prensa y esto lo hemos ido asumiendo con el tiempo pero no es fácil de explicar una propuesta política compleja como es la de revertir y socializar la responsabilidad de los cuidados eso se tenía que hacer reconociendo el valor social que tienen los cuidados pero también sin olvidar y esto creo que es importante tenerlo en cuenta que en ese generar el reconocimiento del valor es importante garantizar y tener en el centro la garantía del derecho de cuidar y ser cuidado sin que eso vaya en contra de los derechos laborales el derecho a ser cuidado no sea contradictorio con los derechos laborales de un campo que como nos explicaba la ministra esta mañana pues aún no tiene la cobertura de derechos necesaria ejes estratégicos que hemos ido desarrollando y que nos llevan a la práctica en los casos que os explicaré a continuación el primero es el reconocimiento de la centralidad de los cuidados esto es un tema que a nivel discursivo se ha trabajado mucho y se utiliza incluso como decía Laura en ocasiones vaciándolo de contenido poner la vida en el centro poner el cuidado en el centro puede convertirse en un mantra y hay que llenarlo de contenido para que esto efectivamente no sea una propuesta vacía de contenido desde luego es la centralidad del cuidado forma parte de la vida socioeconómica de la ciudad y por lo tanto tiene un peso y hay que interpelar también a los sectores que tienen incidencia en este sentido promover la corresponsabilidad de los diferentes agentes sociales para garantizar los cuidados dignos y de calidad luego veréis la interpelación hacia donde la hemos dirigido tener en el centro a las personas que están proveyendo y las personas que necesitan y las personas que proveen del cuidado y aquí mayoritariamente nos encontraremos con los sectores de mujeres migrantes que son quienes están sosteniendo ahora mismo el cuidado tanto en el ámbito remunerado como en muchas ocasiones con una precariedad añadida en el ámbito no remunerado y por lo tanto ese cuarto eje que hemos querido tener en cuenta que es un poco la interseccionalidad de la que hablaba la alcaldesa en su intervención que es que mientras hacemos toda esta intervención no podemos dejar de poner en el centro que existen ya previamente unas desigualdades sociales por el hecho de estar asumiendo el cuidado tanto si esto supone en el ámbito laboral una precariedad económica como si lo supone y también revierte en una precariedad económica pero también en unos efectos sobre la salud de las mujeres que en situaciones de precariedad pues asumen trabajos precarios y además el cuidado en un ámbito incluso más allá de lo nacional las cadenas globales de cuidados y como esto impacta en la vida de las mujeres migrantes lo hemos articulado en diferentes medidas de gobierno bueno yo destaco mucho la primera porque bueno fue la que tuvo el proceso de desarrollo más complejo y para nosotras significó también decirle al ayuntamiento de barcelona en materia de mainstreaming lo hemos desarrollado muchísimo y no lo podré abordar pero era decirle al ayuntamiento de barcelona a recursos humanos a gente mayor a juventud que el tema de los cuidados interpelaba a todos los departamentos del ayuntamiento y que íbamos a hacerlo a través de una herramienta que fue esta medida de gobierno pero que a partir de ahí habría un largo un largo listado de hecho acabamos de presentar una una medida que habla de equipamientos con mirada de género que a partir de ahí todas las medidas de gobierno que se desarrollaron en el ayuntamiento tenían que incorporar esta mirada los equipamientos y el diseño de los equipamientos tiene un impacto en facilitar o dificultar los cuidados si aceptan o no aceptan y como miran el tema de crianza o los diferentes ámbitos del cuidado desde los lugares públicos y en ese sentido hemos ido desarrollando la última se centró específicamente en la mejora de las condiciones económicas sociales y laborales de las ocupaciones más feminizadas esta es de este año pues nos dimos cuenta de esta línea difícil donde sostener economías muy precarias en un momento de pandemia pues todavía han sido las beneficiarias de centros de servicios sociales y de ayudas mayoritariamente en el 70% mujeres muchísimas de ellas migrantes y trabajadoras precarias en el ámbito de los cuidados esto lo tenemos en la web si googleáis y faltará alguna información o hubiera una barrera lingüística luego os pasaré el email por si en alguna quisierais profundizar la idea central impulsar otra manera de organizar socialmente los cuidados y estos son son un poco los ejes como reconocemos la centralidad de los cuidados hay que ponerlos en valor pero ese poner en valor no puede ir en contra de los derechos de ninguna otra persona yo no tengo derecho por ser por necesitar un tipo de cuidado a explotar laboralmente a una mujer en situación de interinaje por ejemplo que es una situación que en Barcelona como en muchas otras ciudades es invisible es difícil de acceder a ellas encontramos barrera idiomática encontramos muchos miedos y en ese sentido violencias machistas que pasan absolutamente desapercibidas por el miedo a la denuncia o por las pocas herramientas para acompañar a estas mujeres y el segundo eje que es la socialización de la responsabilidad aquí os pongo la interpelación a cuatro actores la primera es la red comunitaria que afortunadamente en Barcelona es una ciudad con mucho tejido asociativo y por lo tanto con muchísimas posibilidades de trabajo que ahora os explicaré alguna iniciativa desde la administración pública desde el reconocimiento que la cobertura pública de los cuidados es tremendamente insuficiente e incluso los propios servicios municipales que ofrecen servicios de cuidados precarizan a la población y por lo tanto estos son contratos que tenemos que trabajar especialmente con cláusulas de la igualdad el servicio de atención domiciliaria en Barcelona son cuatro mil trabajadoras es un servicio que ha mejorado sustancialmente pero donde todavía existe precariedad y eso es responsabilidad de las administraciones públicas mejorarlo desde el mercado interpelando como decía también la alcaldesa a esas empresas que ahora se anuncian compulsivamente que hay veces que estás viendo una serie y es como un bombardeo de nuevas empresas viendo el nicho de mercado para explotar y a las cuales hay que interpelar y hay que controlar también muy bien y el último eje es la economía social y solidaria que en ocasiones se ha entendido como un aliado por el hecho de ser social y solidaria pero que no está exenta de dinámicas con poca perspectiva de género o nula perspectiva de género y que en este sentido también encontramos aquí la manera de trabajar conjuntamente ejes transversales el empoderamiento de las personas proveedoras y receptoras de cuidado y esa eliminación de la mala división con la perspectiva interseccional que antes os comentaba entro un poco en los proyectos motores os digo voy a entrar en los cuatro últimos de hecho algunos no los hemos presentado a una prensa pero bueno van a ser realidad en los próximos meses y creo que era interesante porque creo que también parten de la innovación social que es un sello de identidad del ayuntamiento de barcelona digo ahora aquí he pasado como de la abstracción de la propuesta política a lo más concreto a solicitud pero hay mucha reflexión y hay un marco también estratégico como ayuntamiento de barcelona que si queréis luego podemos profundizar el espacio del barcelona cuida que tuvimos el placer de recibir a la secretaria de estado y a la ministra para explicar cuál era esta propuesta esta propuesta parte de un proceso participativo que incluye a familias y a personas que necesitan cuidado pero también al ámbito laboral siendo muy conscientes de la dificultad que hay en ambos espacios en ambos sectores una persona que le acaban de diagnosticar a su papá un Alzheimer sale del hospital y se encuentra pues con una realidad que es que necesito una nueva ayuda un soporte específico de horario de atención domiciliaria pero también igual necesito rehabilitar mi casa igual necesito apoyo para saber cómo orientarme en el cuidado de la persona igual la persona que necesita el cuidado de estar en un proceso de deterioro cognitivo quiere preparar también ese proceso el envejecimiento el cuidado de 0-3 en una cobertura donde lo público pues todavía es insuficiente por lo tanto se dirige tanto a las personas que están ejerciendo el cuidado de manera informal o de manera familiar para acompañar esos procesos desde un único espacio donde además encontrará entidades relacionadas desde diferentes la familia por ejemplo asociaciones de familiares con Alzheimer está allí tiene su sede acompaña a las familias pero bueno es un servicio público con un teléfono centralizado que te va a resolver muchísimas dudas sabiendo que los cuidados tienen una precariedad muy invisible que es la del tiempo no es solo económica no es solo de salud sino que es una precariedad de tiempo y en ese sentido quisimos aunar toda la información y todos los recursos en un solo centro esto ha ido derivando a muchísimas cosas esto puede generar pues grupos de duelo por ejemplo trabajadoras que están acompañando a personas mayores que mueren y que al día siguiente la empresa les llama y les dice ya tienes asignada otra persona esto pasa es parte de la realidad de las cuidadoras en el ámbito laboral y no existe un acompañamiento con todo el impacto emocional que supone tu vinculación que es eliminada porque somos al final números que trabajamos y nos dedicamos bueno esta implicación emocional también ha derivado a grupos de acompañamiento de duelo de poner a la trabajadora en el centro y creo que es un bueno es un espacio que tiene mucha capacidad de crecimiento porque las entidades lo impulsan porque está la red de familias cuidadoras y porque una vez existen los servicios somos más exigentes y exigimos más y eso significa que tiene mucha capacidad para crecer de momento estamos en la información y orientación sobre las ayudas pues lo que explicaba antes también en materia de formación parece que este es un ámbito donde no necesitamos formación nos pasa mucho en los feminismos que feminismos y LGTBI es una política pública de la cual pues la gente se siente con mucha capacidad de hablar sin tener a menudo la formación para hacerlo en el ámbito de los cuidados también ocurre creo que hay que escuchar mucho más a las cuidadoras tenemos un libro que hemos editado con Icaria de Ernest Cañadas que lo prologué con la experiencia más personal donde las cuidadoras explican y hay mucho vacío en esas explicaciones y en esas vivencias personales y hay mucho miedo y hay mucha desprotección que tenemos que asumir también cuando generamos estos servicios hay asesoramiento jurídico antes la ministra hacía referencia a la desprotección ya sea por el convenio 189-IT o por la incorporación al régimen general de las trabajadoras del hogar en plenas competencias bueno pues hay algunas que sí que están reconocidas y que las trabajadoras del hogar no conocen y en ese sentido tener un servicio gratuito donde una trabajadora que ha sufrido un despido pueda conocer cuáles son sus derechos o previamente cuando estás siendo víctima de una situación de acoso pues este es un lugar sin que tengas que invertir en un abogado con todo lo que supone donde antes de decidir o no emprender medidas tengas un asesoramiento de cuáles son tus derechos y creo que es interesante que las trabajadoras tengan un lugar muy central no solo las familias sino que sea un espacio que da cobertura a ambos sectores y luego el tema de trabajar en red es muy necesario ese trabajo en red y allí al estar las entidades al estar las trabajadoras se generan dinámicas muy ricas y autoorganización que ya sobrepasan los límites del propio ayuntamiento o del servicio público estoy mirando para allí todo el rato que me lo han imprimido para nada este es el que el que es un spoiler la tarjeta y voy a pasar rápido porque porque es un spoiler pero bueno el reconocimiento también pasa hay una parte simbólica que creo que es importante reconocer que el cuidado existe también significa que haya espacios de comunidad como el Barcelona Cuida y servicios específicos pero en este sentido queríamos generar una tarjeta que reconozca la existencia esto hay alguna iniciativa a nivel europeo pequeñitas y no muy dotadas pero de las cuales nos inspiramos es el reconocimiento yo formo parte de una comunidad que está cuidando de manera intensiva que puede ser en el ámbito laboral pero también muchísimas personas mayoritariamente mujeres que cuidan a personas de su ámbito familiar que están en una situación de dependencia que les supone un cuidado y unas horas de dedicación el reconocimiento tener servicios gratuitos y preferenciales digamos como el Barcelona Cuida pero queremos también encontrar aquí la complicidad de otros actores que yo creo que hay que interpelar al ámbito privado pero bueno dotaremos económicamente también esta partida para que haya determinados beneficios que sean específicos que tengan que ver con el autocuidado para estas trabajadoras hemos hecho algún intento que no es fácil porque la sobrecarga de tiempo al final cuando tú propones actividades pues al final es como ya pero es que estoy derrotada y yo lo que quiero es irme a mi casa esto nos pasó con las Kellys que hicimos un espacio de autocuidado allí debajo del hotel casi iniciativa de algunas de ellas pero que vemos la dificultad y aquí hay que interpelar al mercado laboral directamente o sea tiene que existir la capacidad de estas mujeres de decidir sobre su tiempo libre y sobre los espacios de autocuidado bueno aquí queremos que sea por una parte una herramienta de sensibilización de reconocimiento de existencia de comunidad de las cuidadoras que es la manera también de darle valor a ese trabajo visibilizándolo poniéndole recursos económicos de hecho esta tarjeta tiene que estar dotada vamos a generar este mecanismo para acercarlas a la información que necesitan a comunicarlas a conectarlas vamos a intentar dejar de cuidar en soledad y empezar a cuidar en común la soledad también es una de las palabras que sale a menudo en el cuidado intensivo no hay más tiempo por lo tanto al final también genera temas y aquí también podríamos entrar en un ámbito amplio como es el de la salud desde la perspectiva de género y específicamente la salud mental voy al Vilavecina aunque en mi orden bueno Vilavecina es uno de los que tenía ganas de comentar porque viene a ser de toda la estrategia de democratización de cuidados la que va a territorializar esto estamos hablando de una ciudad grande Barcelona tiene 10 distritos 73 barrios con lo cual estamos hablando de un volumen de personas importante y lo que queremos es aterrizar toda esta estrategia este acompañamiento a unidades de hecho más pequeñas que los barrios Vilavecina viene a ser aquello que dice Fantova del cuidar en comunidad y que viene a ser lo del dejemos de cuidar en soledad vamos a identificar en unidades territoriales y de hecho estamos haciendo un puerta a puerta identificando qué necesidades de cuidados hay dónde están esas cuidadoras intensivas que no tienen tiempo qué necesidades identifican y cómo podemos colaborar con ellas de alguna manera es interpelar comunitariamente a esos cuidados no tiene que pasar y aquí es ese público comunitario desde una perspectiva probablemente más de organización social de los cuidados que de los servicios pero bueno vamos a buscar ese cuidar en comunidad que desde luego es mucho mejor que cuidar en soledad que es como lo estamos haciendo ahora son unidades territoriales que son más pequeñas que los barrios los barrios se nos hacían muy grandes para poder articular esto realmente en la ciudad de los 10 minutos de los 15 minutos de los que nos hablan nos habla París por ejemplo es que tengas todos los servicios que necesitas es identificar las necesidades de cuidados en un marco a pie en tu digo en tu vila vecina en tu barrio pero en menos de un barrio son unidades territoriales de entre 10.000 y 30.000 habitantes donde vamos a centrar toda la política pública y la estructura del programa en los cuidados creo que también tiene un valor simbólico y de reconocimiento interesante a nivel de política pública lo tiene esto remueve muchísimo las estructuras del ayuntamiento no hay quien le explota la cabeza directamente pero bueno ¿esto qué es? pero nosotras consideramos que es un proyecto muy potente y que realmente es muy transformador de la organización que hemos tenido hasta ahora de los cuidados bueno estamos empezando ahora en octubre estaremos ya en disposición de presentar las primeras tienen local propio tienen personas que van a dinamizarlo o sea hay aquí un contrato detrás de dinamización pero sobre todo tiene la interpelación a lo ya existente en el territorio para ponerlo al servicio de las trabajadoras aquí también me gustaría señalar y estamos también con bueno todos los debates del feminismo y demás pero yo creo que es muy interesante que cuadremos una política pública que empezaremos ahora en octubre que es la generación de un nuevo centro de masculinidades de masculinidades plurales abiertas diversas que justamente lo que hagan es la generación de referentes positivos y programas que tengan que ver con la corresponsabilidad creo que ese centro que bueno le tenemos puesto mucho esfuerzo tiene también necesariamente que pasar por los territorios para hablar cuando hablamos de cuidados y corresponsabilidad que no se nos olvide el eje de quien cuida y quienes cuidan son las mujeres particularmente en cuidado de crianza pequeña infancia se van incorporando los compañeros probablemente porque es mucho más grato cuidar al niño que cuidar a la abuela y esto es así es una realidad en Barcelona hay programas de paternidad responsables que son muy bonitos pero todavía no hemos llegado los pañales no son los mismos no es la misma talla y el reconocimiento social es muy diferente el papá va por el parque mi marido siempre dice es que me voy a hacer alcalde del pueblo o sea sale con el niño y se le acercan hay un reconocimiento social incluso casi se les da las gracias por incorporarse a este cuidado bueno creo que el cuidado entre los términos amplios de los que hablaba Laura es importante que también consigamos esta mirada de incorporación de corresponsabilidad en todos los ámbitos la cartera de servicios por eso yo creo que incorporará algún tema de masculinidad porque creo que es importante que no se nos olvide este eje actividades grupales campaña servicios específicos y sobre todo el énfasis de intervención y de dinamización comunitaria justamente porque vemos el eje de la precariedad de tiempo el Barcelona cuida tiene que estar en cada barrio tiene que ser fácil para esa cuidadora acceder a su centro cívico a su espacio deportivo municipal y tener beneficios por el hecho de ser cuidadora porque el reconocimiento tiene que ser también un beneficio económico y el último porque creo que ya me he pasado es el canguro municipal este se explica muy rápido pero este va en la línea de la ampliación de servicio público canguro municipal empezó el año pasado pos confinamiento pos pandemia aún no se puede hablar pero pos confinamiento y para que veáis algún indicador una de cada dos familias es monomarental y el 90% de las familias ha nacido la mamá es que bueno es que es la mamá creo que hay un hombre en todo el servicio o sea no hemos llegado no han llegado al menos quien deja quien acompaña al bebé o al nene es una mamá bueno aquí vemos la dificultad de las mujeres migrantes no solo en el tiempo sino en la falta de redes comunitarias familiares que la ayuden en esa crianza esto ha sido para mí muy revolucionario yo estoy muy contenta creíamos que no lo íbamos a poder hacer estaba en la medida de democratización de los cuidados y en cuanto nos abrieron el grifo de los fondos el año pasado dijimos es el momento canguro municipal que las mujeres puedan ir y sacarse el carnet de conducir que les sale una oportunidad de una formación que les es súper necesario que se vayan a hacer un voluntariado a su biblioteca que se vayan a leer debajo de un libro o sea esto no va de conciliar en el ámbito laboral va de tener vida y las mujeres que están yendo a este servicio tienen una dificultad para poder desarrollarse personalmente pues índice de depresiones y de medicalización tiene que ver con todo esto tiene que ver con que yo miro para atrás y no hay quien me cubra a que estoy 24 horas con dos niños a que no tengo donde acudir y cómo crezco y cómo encuentro un empleo y cómo me muevo en esta ciudad que es tan grande y tan unipersonal pues el cuidar en común quiere decir que también pues tengas una red comunitaria pero un ayuntamiento que entiende y que te ofrece nuevos servicios en esta materia hemos empezado con siete puntos en la ciudad yo creo que en septiembre ya estaré en disposición de ampliar incluso ampliar las edades ahora empieza en cuatro queremos empezar en uno porque bueno era uno de los temas que habíamos identificado algunas mejoras también de lo que había sido el proyecto piloto llegar a más barrios de la ciudad pero sobre todo priorizar los barrios de la ciudad donde hay más mujeres con dificultad de acceder o de poderse costear un servicio de estas características también vemos que al final pues hay muchas mujeres que lo utilizan para la conciliación laboral pues lo cual nos identifica cuál es la dificultad diaria no es el sentir porque al final esto es un canguro pero bueno creo que tenemos que intentar apostar por los servicios para que las mujeres los más y aquí hablábamos anteriormente con Laura el tema del 03 de la escuela pública o de las propuestas de cocrianza o crianza comunitaria y las diferentes alternativas pero bueno de alguna manera había quien nos decía es una tirita aún sí es una tirita pero cuando yo veo a las centenares de mujeres explicando además encantadas como esto les está permitiendo hacer algunas actividades pues digo pues bienvenida a la tirita yo que sé claro o sea realmente revertir completamente el marco actual de los cuidados es muy difícil y desde un ayuntamiento pues incluso desde el estado si es que es dificilísimo porque el punto de partida es muy desigual me quedo aquí con pues esto la total disposición la web yo creo que está muy bien nos ha costado mucho pero ahora está muy bien pero mayoritariamente en catalán así que os dejo aquí el mail por si hay algún documento que os interesa o profundizar pues a disposición muchas gracias muchas gracias Laura seguimos muy desobedientes pero me da mucha pena me da mucha pena cortaros porque creo que que es muy interesante que podáis tener un poquito de tiempo para contar todo lo que lleváis haciendo durante mucho tiempo ¿no? y nada me imagino que tú como andaluza Noelia vas a seguir también desobediente bueno tómate el tiempo que necesites yo voy a ser muchas gracias Lauchi yo voy a ser creo que más rápida bueno voy a callar no voy a decir no voy a adelantarme porque vaya vaya a ser que la líe pero efectivamente después de escucharos a las tres creo que habéis planteado profundamente bien cuáles son los elementos de reflexión que también hemos hecho las compañeras desde el ministerio así que voy a intentarnos repetirme aunque va a ser va a ser difícil ¿no? yo para empezar estoy encantadísima de estar en una mesa así primero porque nos permite hablar de política nos permite hablar de la realidad y de salir un poco del foco y la batalla constante que nos está tocando un poco vivir todas en nuestros espacios no lo pongo en duda pero que también desde el ministerio de igualdad nos incapacita un poco muchas veces para poder hablar y para poder reflexionar y sobre todo para ver cómo las políticas estatales luego se pueden traducir en políticas de proximidad que realmente son las que transforman la vida de las mujeres ¿no? así que estoy absolutamente encantada y voy a intentar como decía no repetirme yo porque contextualizar un poco también la etapa que nos ha tocado vivir a nosotras en el ministerio de igualdad y contextualizar un poco el proceso ¿no? nosotras llegamos al ministerio de igualdad y por primera vez a un gobierno en enero yo tomé posición el 15 de enero y en marzo estaban aplicándose el estado de alarma ¿no? es decir nos hemos encontrado en una situación extremadamente difícil yo con toda la humildad lo reconozco porque creo que a partir de ahí es como se puede ir avanzando todo esto con un movimiento creo bastante profundo de criminalización del feminismo por el hecho de haber uno recuperado un ministerio de igualdad que situara el feminismo en el centro de la agenda política a nivel estatal dos de una manera absolutamente perversa utilizando la COVID aprovechando la pandemia para intentar no atacar al ministerio de igualdad y a las dirigentes sino a todo el movimiento feminista que era el movimiento y es bajo mi punto de vista el movimiento más transformador que ha tenido este país en los últimos años y con todo esto pues se nos viene a la cabeza que evidentemente toda la agenda que nos habíamos planteado con tres ejes muy claros se tienen que aparcar para ir respondiendo a las urgencias que evidentemente la situación nos estaba imponiendo ¿no? Aún así antes de saber que esta pandemia iba a llegar nosotras llegamos con tres ejes de trabajo súper claros evidentemente el primero aquí está la delegada de gobierno contra la violencia de género Vicky Rosel mi compañera el primero evidentemente todo el eje de lucha contra las violencias machistas que se intensificó el triple durante el confinamiento el segundo que era el que tiene que ver con el que estamos tratando aquí el eje de redistribución de la riqueza de los tiempos y de los cuidados que ahora detallaré y el tercero que ha sido absolutamente conocido por todo el país y bien por ello por la protección de los derechos LGTBI y de las personas racializadas ¿no? Esos eran los tres ejes de trabajo que nosotras nos planteábamos desde el Ministerio de Igualdad y la pandemia vino más allá de atrás tocarlo todo a confirmar y requete confirmar que todos los ejes que nos habíamos planteado eran urgentes lo siguiente y además viendo en ella viendo en la pandemia a pesar de todas las dificultades una oportunidad también para meternos en el debate público y por fin aprovechar que se estaban poniendo en la agenda mediática y social algunos temas que el movimiento feminista lleva reivindicando décadas y que siempre habían estado invisibilizados como es el tema que tratamos hoy ¿no? Así que tuvimos que ser muy ágiles pero aprovechar también de la terrible circunstancia la oportunidad y empezar a actuar ¿no? No es casualidad que nosotros lo llamáramos así nosotras la llamáramos así el eje de redistrucción de la riqueza de los usos del tiempo y de los cuidados porque creemos que además es una reflexión no solamente que no es nuestra es del movimiento feminista especialmente de la cuarta ola especialmente del 8 de marzo del 2018 que decía que si nosotras paramos se para el mundo y que nos movilizó y emocionó absolutamente a todas y a todos también los compañeros feministas evidentemente es una reflexión que lleva haciendo las feministas desde la academia y las feministas históricas pero que nosotras planteábamos así precisamente para relacionar los tres elementos que nos parecían fundamentales es decir cuando hablamos de cuidados hablamos de que evidentemente eso tiene una traducción en la falta de tiempo lo contaban perfectamente bien las compañeras y que eso a la edad se repercute o tiene consecuencias en nuestra presencia en el mercado laboral por lo tanto si queríamos abordar el tema de los cuidados nosotros éramos absolutamente conscientes de que lo teníamos que hacer en todas sus dimensiones y a la vez con las herramientas que tuviésemos para hacer frente como decía Laura a ese problema esa crisis de los cuidados que es absolutamente estructural y que aun siendo conscientes de que no le vamos a dar una transformación 100% oye pues mira tenemos que empezar y que las que vengan después tengan el camino un poquito más fácil más sencillo con más indicaciones por lo tanto ese era un poco como el objetivo con el que con el que llegamos salta la crisis esto se evidencia y nos damos cuenta de que evidentemente pues estamos en una situación en la que tenemos que como os decía aprovechar la ola no solamente se pone en debate la cuestión del cuidado a los mayores que evidentemente fue el punto importante y que también nos abre otro debate importante no por las competencias del ministerio de igualdad pero si cuando hablamos de los cuidados que es la revisión de ese sistema de ayuda a nuestros mayores evidentemente partiendo por el sistema de ayuda a la dependencia y del modelo de residencia privatizada y precarizada que tenemos en este país a nivel estatal y a través del manejo y la gestión de determinadas comunidades autónomas eso evidentemente por un lado se nos plantea también evidentemente lo que supone la carga de cuidados a los hijos a las hijas además en un contexto de confinamiento y se nos pone también otro debate encima de la mesa que es el que tiene que ver con esta maravillosa herramienta que es el teletrabajo pero que también es un arma de doble filo para las mujeres que se ven todo el día metidas en casa no sé si la habéis vivido supongo que en el confinamiento alguna así poniendo lavadora a la vez que contestas un whatsapp un telegram mandas un correo respondes al jefe y lo acepto a la vez y te quedas sin aire bueno pues ojo cuidado que también se nos plantea un debate que es una oportunidad pero que también hay que poner una perspectiva de género importante al asunto y nos plantea que tenemos que responder a esto de una forma absolutamente difícil asumimos que estamos en una crisis nos ha tocado un mes y medio en el gobierno tenemos una crisis sanitaria del copón bendito y además una crisis económica fuerte y que tenemos que conseguir equilibrar entre las dos entre las dos partes ¿no? y evidentemente ahí nuestra posición no solamente como ministerio de igualdad yo creo que a nivel de coalición y a nivel de todo el espacio del que formamos parte de Unidas Podemos también de compañeras sociales evidentemente el debate es haz todo lo contrario a lo que se hizo en el 2008 esto como punto de partida ¿no? o sea todo lo que se hizo pues todo al revés o sea ya empezamos por esa base ¿no? y eso evidentemente nos llevó a tomar medidas que como decía formaban parte de la urgencia social pero que han sido la manera de meterlas por fin ya como políticas públicas el ingreso mínimo vital es eso todas las medidas del escudo social es eso hoy ha estado Yolanda Díaz aquí y seguramente lo haya contado pero estar a andar los ERTE ostras pues es una medida compleja evidentemente pero que ha servido para proteger el empleo y que son medidas además que han tenido repercusión directa en la vida de las mujeres porque son las que más condiciones de precariedad tenemos laboral con lo cual han sido evidentemente medidas de impacto de género importantísimas ¿no? me decía mi compañera y me recordaba que hoy es el día además mundial del trabajo doméstico en ese sentido también nos parece importante nos pareció importante en su día como fundamental y sabiendo lo que se iba a venir encima establecer también un subsidio extraordinario que con todas sus dificultades porque a todo esto yo hago un ejercicio un poco como también de autocrítica todo esto ha tenido muchas dificultades luego de implementación en el día a día y de gestión pero que por fin también tenía en cuenta la realidad de muchas mujeres que se dedican profesionalmente a los cuidados y que de un día para otro se estaban viendo en la calle o que no tenían contrato y por lo menos no tenían manera de acceder a otros recursos etcétera etcétera bueno esa fue un poco como la filosofía con la que nos encontramos ya como digo a golpe de urgencia de nos encontramos con esto y el eje de la redistribución de la riqueza de los usos y del tiempo de los usos del tiempo y del cuidado se tienen que transformar en este tipo de medidas urgentes y pasa todo esto empezamos a ver un poco la luz al final del túnel y en esa seguimos o sea seguimos absolutamente ancladas en ese eje e intentando profundizar a partir de ahí medidas muchísimas lo decía antes la compañera fundamental por ejemplo la ratificación del 189 estamos absolutamente involucradas en eso es un compromiso de la legislatura pero que es que llegamos con no sé cuantos años tarde me vais a dar el dato vosotras que no lo toco en la cabeza pero muchos muchos años tarde y por fin el ministerio de trabajo junto con el ministerio de igualdad pues hemos empezado hemos emprendido con ese proceso para encararlo de una vez por todas y ahora nos encontramos también en un momento clave que es la negociación de los presupuestos generales del estado y que cuando hablamos de esto pues se nos plantea también otra oportunidad por lo menos para plantear el debate que siempre estamos planteando y que esperamos que finalmente salga bien por una vez que es que las empleadas del hogar pasen al régimen general de la seguridad social y salgan de esas cosas raras que al final lo único que hace es seguir precarizando y seguir profundizando las condiciones de desigualdad que tienen bueno en ese marco nos encontramos pero sí que hemos profundizado y como digamos el proyecto no proyecto estrella porque le llamamos todo lo contrario le llamamos una política semilla que la mencionamos que la mencionaba Laura y que considerábamos importantísimo impulsar que es el plan corresponsable no corresponsable en el sentido usual del término entre hombres y mujeres para cuidar a niños y niñas no sino que el estado sea corresponsable con las familias del cuidado de los niños y niñas y de los adolescentes porque es un derecho y partimos de esa filosofía como principio básico el cuidado como un derecho lo hablaban ellas lo sabemos todas hay políticas públicas estatales que abordan los cuidados que van mucho más allá de esto está evidentemente todo lo que tiene que ver con el plan de choque contra la dependencia que está sacando el Ministerio de Derechos Sociales está también otro melón que ha abierto que me parece fundamental a través de la ley de diversidad familiar que es para responder a las necesidades específicas de las familias monomarentales también hablar y plantear cuestiones importantísimas como la ampliación de los permisos de maternidad y de paternidad que oye mucho dar la teta hasta los seis meses pero a mí a los cuatro se me cortó no sé cómo decirte entonces tenemos que seguir profundizando en todas esas cosas y esos debates se están dando pero había una ausencia absoluta hasta día de hoy 2021 no había una política pública estatal ni una ni una que abordara el tema del cuidado a los niños a las niñas y a los adolescentes menores de 14 años nada hecho hasta el momento absolutamente nada ¿por qué? pues por lo que venían expresando mis compañeras porque evidentemente el Estado no ha invertido o no ha considerado importante invertir en algo que se consideraba que ya las mujeres se buscarían la vida porque la hacían por amor entonces bueno claro sí evidentemente no voy a dejar ni a mi madre tirada ni a mi hija tirada me buscaré la vida y haré los malabares que haga falta evidentemente y haré en mi red familiar como pueda y de la manera en la que se me ocurra para dar sostenibilidad a esto entonces el Estado con esto es listo y dice no, no yo aquí no entro esto es una cuestión del ámbito privado cosa que además siempre ha situado al debate feminista la violencia de género también era una cosa que pasaba dentro de cuatro paredes bueno pues son debates que se están haciendo públicos gracias al empuje del movimiento feminista y de las políticas públicas que estamos emprendiendo entonces con mucho trabajo porque no era una cosa que se compartiera y que bueno los partidos mayoritarios tampoco entendían como lo primordial en momentos como este con mucho debate y con mucha insistencia y con mucho mimo conseguimos sacar adelante el placo responsable que como decía quiere garantizar esto como un derecho el planteamiento es sencillo es más nosotros aspirábamos a que fuese una cosa muchísimo más centrada por decirlo de alguna manera muchísimo más específica pero dadas las circunstancias y dadas la demanda de las comunidades autónomas de los ayuntamientos que decían darnos herramientas por Dios santo para responder a la crisis de los cuidados en el confinamiento lo lanzamos como como muy abierto pero a la vez con unas ideas muy claras para que también no se traje y verse y no se haga de los cuidados un negocio como decían las compañeras que luego acaba siendo un poco perverso ¿no? en ese sentido lo planteamos muy claro conseguimos 200 millones de los cuales 190 son para transferencias a las comunidades autónomas porque es cuestión de competencias de ellas pero a partir de ahí cosas claras ¿cómo se va a hacer la ayuda? ¿la ayuda cómo va a ser? no es ayuda es una garantía de un derecho y como es una garantía de un derecho es algo que pone con una bolsa de cuidados que se da en los domicilios donde se habilitan espacios lo decía y por eso fuimos a Barcelona entre otras cosas a conocer el espacio de Barcelona me cuida porque queríamos ver también espacios de ese estilo nosotras decidimos que como la ayuda a domicilio siempre suele ser la preferida por parte de las familias íbamos a dejar abierta esa posibilidad para que se dieran casas o se dieran espacios habilitados y además que fuera también una oportunidad para generar empleo de calidad es un sector estratégico lo decían las compañeras pero lo que no tenemos que hacer es darle alas a las empresas que vienen a aprovecharse de esa situación sino aprovechar para dignificar el trabajo de las mujeres que toda la vida se han dedicado de esto en B por decirlo de alguna manera rápido y pronto entonces tiene que ser una bolsa de empleo que facilite el empleo juvenil de toda la gente que se quiere dedicar a los cuidados pero que a la vez dé soporte a todas las mujeres que tradicionalmente como decía se han cargado con esa responsabilidad pero lo han hecho en el mercado informal o en peores condiciones laborales bueno pues esas han sido como las condiciones que le hemos puesto a las comunidades autónomas que evidentemente ahora estamos en proceso de elaboración y de vigilancia para que también no sean contratos precarios para que no se vulneren ciertos derechos etcétera etcétera pero es un programa en realidad es una política pública nueva de la que sentimos de la que nos sentimos orgullosas pero que además siempre hemos querido titular miro a Alba porque lo hemos hablado mucho con Alba que ha trabajado mucho en este plan corresponsables esto lo hablo yo y lo cuento yo pero lo ha trabajado mucho ella siempre lo llamamos una política semilla porque no es suficiente y esto es lo que comentaban las amigas no es suficiente evidentemente esto cuando hablamos de los cuidados hablamos de muchísimas cosas más y es una política semilla porque tiene vocación de transformación y de crecimiento y es una política semilla porque tiene 190 millones de euros abordar la crisis de los cuidados supondría una inversión de muchísimo más dinero pero vamos poco a poco y vamos en ese sentido construyendo ese sistema estatal de los cuidados que es el objetivo mayor el objetivo fundamental y que aborde cuestiones importantísimas como os decía que tienen que ver con los cuidados no solamente con la corresponsabilidad o con el plan corresponsable sino también con la escuela de 0 a 3 años que es uno de los proyectos que el Ministerio de Educación está arrancando con el empuje del Ministerio de Igualdad siempre los permisos de maternidad o el cuidado de nuestros mayores bueno pues ese es el fin último y el fin intermedio es conseguir poco a poco que la gente considere el plan corresponsable que lo llame el corresponsable es que se quede la palabra del corresponsable es que se queda ahí como una idea de que igual que tienes una biblioteca pública o que tienes un centro de salud al que ir pues tienes lo del corresponsable que es un servicio público que no se va a recortar que va a venir que se va a quedar que va a ir cada vez más en aumento y que va a garantizar con perspectiva de igualdad y no solamente laboral que el derecho al cuidado se garantice y lo de la perspectiva de igualdad lo digo es importante yo creo que si no me equivoco ayer lo decía la ministra pero yo lo repito es importante porque también sabíamos que actualmente evidentemente ayudas hay está la prestación de maternidad está el permiso de lactancia bueno hay algunas cosas no todo es malo algunas cosas hay aunque haya que seguir profundizando pero son medidas que están estrechamente relacionadas con tu situación de asalariada bueno pues el cuidado es un derecho hay que darle la vuelta a todo eso y que evidentemente sirva también para cubrir las necesidades de la madre en todo caso oye que si te quieres ir a trabajar estupendo pero que si te quieres ir a tumbarte en el sofá otra cosa que nos critican mucho pues te vas y descansas que también tienes derecho a eso bueno pues esa es la perspectiva es la filosofía del plan corresponsable que ya ha arrancado de hecho el lunes tenemos una sesión de trabajo con todas las comunidades autónomas y ahora también la clave y mi nombre es compañera la clave va a ser como también hacemos que las comunidades autónomas hagan también partícipe a las entidades locales a los ayuntamientos para que sean ellas quienes lleven a tierra todo esto y a partir de ahí ya voy terminando como voy terminando tengo vale a partir de ahí ya ¿ves? para qué iba a decir yo nada al principio no me extiendo mucho más pero sí entonces me parece importante resaltar también un par de cosas como muy rápidas creo que cuando hablamos de todo esto y por eso decía que los tres elementos de la frase del eje son importantes hay que hablar también de la presencia de la mujer en el mundo laboral y me parece importante resaltar o poner en valor también algunas de las medidas que hemos emprendido desde el ministerio de igualdad que han sido aprobadas que son un éxito que se han implementado ya y que nadie sabe porque nada más que se habla de determinadas cuestiones ¿no? bueno pues hay cosas importantes sabemos que ahora mismo estamos en un 19,5% de brecha retributiva estamos dos puntos por debajo de la última cifra que teníamos que era del 21 desde que salió adelante la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros si ya esa medida ha bajado dos puntos la brecha retributiva ¿qué no hará si conseguimos también en este debate que tenemos abierto sabéis que tenemos abierto de conseguir elevarlo a 950 ¿no? ¿y qué no vamos a conseguir además con medidas como las que hemos sacado adelante un real decreto que parece no sé una cosa como de otro siglo pero que había que hacerla un real decreto de igualdad retributiva que por primera vez y esto también es un éxito del Ministerio de Trabajo y en concreto de la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de un diálogo social involucrando al mundo empresarial a lo más conservador y diferente ideológicamente igual que podemos tener frente a nosotras ha conseguido involucrarles también a los sindicatos y conseguir a través de un diálogo social que las empresas entiendan que los datos tienen que estar encima de la mesa que Iberdrola telefónica pero es que también la empresa pequeña de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que tener los datos de forma transparente en cuanto a salarios encima de la mesa y que a partir de ahí también nos sirva para valorar por qué estamos cobrando las mujeres menos en determinadas cuestiones ¿no? ¿cuál es el dato fundamental? porque ahí también no es la contraparte que te dice la derecha constantemente no, no, no pero si vamos a ver yo cobro lo mismo yo soy camarero y trabajo y cobro lo mismo que mi compañera camarera bueno, vale, bien pero hablemos también de por qué unos trabajos que son mayoritariamente los que ocupamos las mujeres son peor valorados están peor valorados que los que ejercen los hombres eso para empezar y segundo también para valorar dónde están las desigualdades retributivas que muchas veces no es cobrar diferente por el mismo trabajo es que evidentemente tienes menos prestaciones tienes menos servicios tienes contratos parciales tienes que cogerte las excedencias tú para cuidar porque evidentemente todavía no se lo coge tu compañero aunque cada vez un poquito más y somos nosotras quienes asumimos todas esas diferencias que nos hacen estar en una situación muchísimo más precaria que todas las demás bueno, pues ese paso ya lo hemos empezado a dar ya se está empezando a ver algún resultado y ya te digo hemos conseguido algo que me parece importante y es que también el mundo empresarial entienda que es que además es mucho más productivo y supone mayor rendimiento económico si trabajamos en condiciones de igualdad y es decir que están asumiendo y que estamos trabajando conjuntamente y que esto se está empezando a hacer así que bueno quería hablar de más cosas pero vale me callo ya esto era como punto fundamental y lo que decía somos nosotras conscientes absolutamente de lo que significa gestionar estar en un ministerio como este las contradicciones que tenemos que asumir por estar en una posición de gestión y las limitaciones que te llueven como un jarro de agua fría cuando también estás en esa situación por eso hemos querido ser medianamente humilde llamarle a todo esto política semilla sabiendo que tenemos que empezar y que bueno quienes vengan el día de mañana pues como os decía antes lo tengan un poquito más fácil por lo menos un poquito más fácil que nosotras igual que nos abrieron camino a los que estamos ahora ahí así que bueno nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos